Hoy el universo se ha quedado corto, porque hoy al abrir mis ojos simultáneamente se iluminó mi día, con una luz singular, la cual hizo que yo abriera los míos. Las cosas estáticamente cotidianas comenzaron a tener movimiento, un movimiento suave, rítmico, generado a cada paso mío. Una dosis de alegría convertida en sonrisas con tan solo saberte en mi mundo. Dijiste quizá, buenos días, a quien tuvo la dicha de escuchar primeramente tu voz por la mañana. Y entonces a mis oídos llegó una canción, una canción que amé por llevar más que una letra de tu nombre. El viento al escucharte también fue bueno conmigo, y logró convertirse en tus manos suaves para acariciar mi rostro. Entonces llegué a mi destino. Una oficina, compañeros, los mismos del diario, una silla, un escritorio, una agenda planeada. En realidad nada fuera de lo común. Pero entonces comenzaste tus actividades cotidianas, y a mis manos llegó ese toque de magia, magia que le dio un sentido maravilloso a todo lo que toco y hago, con tan solo saberte a ti en movimiento. Ahora mismo me detengo en el tiempo, y te escribo parte de todo lo que está sucediendo, haciéndote saber que hoy el universo se ha quedado corto, pues todo lo que tú me has regalado este día está fuera de los límites del mismo universo. Gracias por ser la mejor parte en la historia que escribo a lo largo de mis días. Una vez más confirmo que el universo se ha quedado corto, pequeño en comparación del gran amor que por ti siento. Va dedicado siempre para ti. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.